Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes las variaciones de Fernando Sorge sobre un tema de la flauta mágica de Mozart. La flauta mágica es una ópera en dos actos, en alemán, compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart, un cuento de hadas que cuenta las aventuras que vive un príncipe hasta salvar a la princesa, la hija de la malvada reina de la noche, que se encuentra secuestrada por un demonio en un castillo. Hay muchos personajes muy curiosos en este cuento que parece que estuvieran dibujando un cuadro del bosco, como por ejemplo Papageno, que es el hombre pájaro, que llega tocando la flauta mágica. Y la flauta mágica en esta ópera, en este cuento, simboliza un objeto mágico que consigue cambiar el estado de ánimo de todo aquel que la escuche y consigue manipular sus actos. Estas variaciones están hechas sobre el tema de la flauta mágica, que se llama Das klingelt so herrlich, que significa que es sonido más hermoso. Y simbolizan ese estado de ánimo embriagador que los envuelve al escuchar la música de la flauta mágica. En la época de Fernando Sor estaba de moda hacer variaciones sobre temazos de la época, como ahora cuando los artistas versionan a su manera otras canciones de otros artistas. Pero además le añadían escalas, arpegios y otras muchas técnicas para añadirle virtuosismo y que la gente cuando lo escuchara se quedase asombrada. Ya os toqué en el canal otras variaciones de Sor que puedes ver aquí. Espero que mi interpretación también convierta vuestras penas en alegría. Y si es así puedes suscribirte, dar me gusta. Puedes aprender a tocarlo con mis partituras y tablaturas en paolarmosin.com. Coméntame si te gustaría que adaptase más temas de la flauta mágica para guitarra. Y si es así, ¿cuál es tu favorito? Y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por vernos. 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 Gracias.